Si, bueno regresamos nuevamente para hacer más dibujos, ahora voy a hacer a otro personaje pero no de Dragon Ball sino de Black Duster que sería Xenoa, Xenoa estoy bien, si ese personaje voy a hacer porque me lo han pedido y lo voy a hacer igual a pulso como siempre, igual la versión normal la voy a dejar en otro canal y esta versión rápida va a ser para este único canal simplemente para que se den cuenta de como se puede hacer porque como lleva más tiempo hay muchos que no quisieran ver tanto tiempo, son como 10 minutos pero bueno vamos a ver que pasa, ahí les va, comienzo el dibujo de Xenoa ¿Dónde está Xenoa? ¿Dónde está Xenoa? Bueno, ¿dónde está Xenoa? Bueno, vamos a comenzar con Xenoa de esta manera Sí, sí, se está clavando Vamos a empezar con el ojo Así es Sí, sí, se está clavando Sí, sí, se está clavando Sí, sí, se está clavando Muy bien Así que este personaje Xenoa Esa es versión normal Después voy a hacer la versión hentai A ver, alejémonos un poco Y ahí está Xenoa Mi versión Por de Dios Papá Muy bien Este personaje de Ay, que se me fue el nombre Pero bueno Esta es la versión que yo les hago de Xenoa Se ve sexy, sí, sí Se ve linda Yo aquí creo que va la pierna, ¿no? Sí, como por ese rumbo Eso Ahí va La gran Xenoa La gran Xenoa La gran Xenoa La gran Xenoa ¿Qué tal? Muy bien